Este programa es patrocinado por Sayonara, simplemente delicioso. Y estamos de regreso en el informativo naranja y ahora vamos a ver la sección más que jambrosa de todos. Le vamos a preguntar a la gente o más bien a los niños en la ciudad de que están cansados, mamados, aburridos. ¿Usted de qué está mamado en la ciudad? De los políticos que prometen y prometen y no cumplen. Pues entonces con esta queja los invito a que veamos el estoy mamado del informativo naranja. ¡Estoy mamado! ¡Estoy mamado! Yo estoy mamado de la gente visajosa como algún compañero que estoy observando. Estoy mamada de la bipolaridad del clima. Estoy mamada de los huecos de las carreteras. No son huecos, son cráteres de sí, de volcán y mes. De los politiqueros de mi pueblo. Son los peores, ilusionan a la gente y no terminan haciendo nada. ¡Estoy mamado! Y como dato curioso les cuento que la semana pasada en Nueva Zelanda se coronó como el campeón mundial en rugby. Veamos si esta vez nuestro querido Pacho se corona como el campeón mundial, o local más bien, en este deporte. O veamos si por el contrario lo volvieron una mierda. Esto es el reto de la semana. ¡Ey! Mi nombre es Edwin André Henao, soy del Club de los Arrieros y reto a Francisco Icapié a que nos haga un try. Para este reto les traemos a ustedes, señores televidentes, un deporte de mucha garra. Nacido originalmente en Europa y más precisamente en Inglaterra. Les estoy hablando del fútbol rugby o rugby, como normalmente se le conoce. Bueno, y como lo que ustedes quieren es saber si es algo nuevo de esta vaina, pues entonces vámonos al reto de la semana. Bueno, nos encontramos acá con el equipo de los Arrieros y las Arrieras de la UTP. Estamos con Atahualpa. Señor, bienvenido al informativo Naranja, hermano. Muchas gracias. ¿Qué es el rugby? Bueno, el rugby es un deporte de amigos, que tiene varias características especiales. La forma del balón, por ejemplo, que es un deporte de contacto, que es un deporte de equipo. ¿Hace cuánto llega el rugby a Colombia? Bueno, el rugby organizado empezó en 1993 en Medellín y en Bogotá. Empezaron dos equipos a buscar. Llegaron unas personas extranjeras de Inglaterra y formaron los primeros equipos. Hoy en día en Colombia hay alrededor de 6.800 practicantes y se tiene ya desarrollo deportivo en 19 departamentos. Entonces, sin más preámbulos, vámonos entonces al reto de la semana a ver cómo nos va. Bueno, ¿qué es lo que acabamos de ver? Bueno, esa formación se llama un line-out, es la forma de reiniciar el juego cuando el balón sale. Bueno, esto es lo que en rugby se llama un scrum, que es una formación de reinicio del partido. Con esta máquina lo que simulamos es la oposición que hace el otro equipo. Bueno, pues, ya está. Y ya está. Le recordamos que este reto lo recomendó el señor Juan Guillermo Parra que mantiene pendiente El informativo naranja, por acá dicen que alias la garra, entonces señor Ata, ¿cómo me vio? Hermano, tiene que venir a entrenar para que aprenda un poquito más, pero la energía está ahí, eso es lo importante No, la energía está, los golpes también, que ha vuelto una... Podemos ver que ese es un deporte que necesita mucha garra, como le dicen a la garra Y la verdad yo por acá que no vuelvo, eso es para que no diga que en el informativo naranja no se le da gusto a nadie Ese fue Francisco Incapié para el reto de la semana Citas célebres Existen dos maneras de ser feliz en esta vida Una es hacerse el idiota Y la otra es serlo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis Citas célebres Y nosotros nos vamos al segundo bloque de comerciales Pero ya regresamos con más del informativo naranja Así que no se muevan porque esto se compone Disfruta Sayonara Simplemente Delicioso Los mejores perros Las mejores ensaladas Las mejores hamburguesas Los mejores wraps Y los mejores postres Visítanos en los malls de los centros comerciales de la ciudad Avenida 30 de Agosto Y nuestro nuevo punto remodelado en la Avenida Circumbalar Sayonara Simplemente Delicioso